En redes sociales comenzó a circular este video donde se observa a un tigre adentro de una jaula en un taller mecánico de San Pablo Xochimeguacán. Después de viralizarse esta imagen, la Secretaría del Medio Ambiente comenzó un operativo de búsqueda y dieron con el taller mecánico. Sin embargo, al llegar al lugar ya no se encontraba el tigre, únicamente estaba la jaula con heces fecales de este felino que al parecer estaban frescas. La profepa ya comenzó con la investigación para dar con el paradero de este tigre porque sabemos que tener animales salvajes en una casa es un tema ilegal.